Hola a todos, vamos a resolver el ejercicio número 14 de la convocatoria del 20 de noviembre de 2021 para Patrón de Yate en Andalucía. Es un ejercicio de rumbo con abatimiento. Lo primero que hacemos es marcar nuestro punto de inicio según las coordenadas que nos dan en el ejercicio. Con las líneas en verde discontinuo pongo el punto de partida. A continuación, marcamos con el compás un radio de 6 millas desde Punta Malabata. Después marcaremos desde el punto de inicio hasta esta circunferencia roja que acabamos de marcar una línea recta que nos indicará el rumbo. Como tenemos abatimiento será rumbo de superficie. El viento sopla del oeste, por tanto nos tira a vavor. Eso significa que el abatimiento será negativo. Si usamos la fórmula de rumbo de superficie igual a rumbo verdadero más abatimiento, vemos arriba que despejando rumbo verdadero el resultado es 133 grados. La fórmula del rumbo verdadero, que es igual a rumbo de aguja más declinación magnética más incremento. Vemos que tenemos el dato del desvío, que nos lo dan en el enunciado, menos 3. El rumbo verdadero lo acabamos de calcular, que es 133. La declinación magnética no nos la dan, pero en las cartas la podemos ver. Como veis, la línea, la flecha amarilla que pongo indica la zona de la carta de donde podemos sacar el dato de la declinación magnética, que desarrollándolo, como veis, sería de menos 1. Si usamos ya la fórmula de rumbo de aguja igual a rumbo verdadero, menos declinación magnética, menos desvío, el resultado, dado que tenemos todos los datos, será 137 grados, que es la opción A. Por tanto, la solución es la A. Espero que os haya servido, muchas gracias y no os olvidéis suscribiros a mi canal. Adiós.